Me da igual lo que hables, no me puedes herir, no me importa El amor duró un día, una eternidad Pero el nuestro se marchó y no volverá No busquemos ningún culpable, ni tampoco la solución Nuestro amor se quedó en el aire y el viento se lo llevó Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tal cual como soy Hoy me voy de tu vida, déjame que te diga Que es mejor separarnos que vivir como extraños Es mejor decir adiós Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tal cual como soy El siempre invitado, más nunca igualado El pega-pega de Emilio Reina Monterrey Music Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tal cual como soy Hoy me voy Hoy me voy de tu vida, déjame que te diga Que es mejor separarnos que vivir como extraños Es mejor decir adiós Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo, tal cual como soy Tranquilo, tranquilo me voy Tranquilo tal cual tú soy